Buenos días, soy José Torres, uno de los dueños de Torres Cervera de Valencia, España. Nuestra empresa se dedica al movimiento de tierras, obras y servicios y un poco de excavaciones, un poco en general, todo el tema este de los movimientos de tierras. Mis jornadas suelen empezar sobre las 8 de la mañana y según el tipo de faena que hagamos, pues excavaciones de zanjas, para riego localizado, vaciados, pues depende, el día lo que toque pues va siendo de una manera u otra. Y pues lo mejor que me llega del día es cuando termino un proyecto, una faena y lo mejor que puede pasar es que el cliente quede contento. Pues tengo unas expectativas muy grandes sobre la máquina y hemos venido con muchas ganas de probarla, el nuevo modelo, esperando muchas mejoras, como por ejemplo una de la Camina para ganar mayor comodidad a la hora del trabajo y pues eso, estamos esperando a ver. Bueno, pues estamos aquí después de haber probado la nueva máquina, el nuevo modelo y la verdad es que me ha llevado una gran sorpresa en la agilidad que hemos ganado en el brazo y hemos ganado bastante más empuje a la hora de la cargadora, pues la verdad es que tenía mucha curiosidad por ver la nueva cabina del nuevo modelo porque la antigua se quedaba un poco pequeña y el aire acondicionado fallaba bastante y la verdad es que hemos ganado bastante en amplitud y un nuevo método de aire acondicionado muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!